¿Buscas una cena deliciosa? Aquí la tienes, fíjate qué pintón, qué albóndigas de carne y patatas más originales. Fíjate, están diciendo ¡Cómeme! ¡Fantásticas! ¿No os las podéis perder? Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy os traemos unas albóndigas alucinantes. No tienen nada que ver con las albóndigas tradicionales, se preparan de otra forma y llevan ingredientes parecidos, pero alguno más. Entonces, quedan fantásticas, deliciosas, plato único, llevan la patata incorporada y están buenísimas. Ya veréis al final, van a quedar increíbles. Ahí os van los ingredientes. Carne picada, 600 gramos. Patatas, 3 o 4 patatas. Harina, 60 gramos de harina. Salsa de tomate, necesitaremos 60 gramos. Queso rallado, 150 gramos. 30 mililitros de leche. Un puerro. Media cebolla. Una cucharada de pimentón. Una cucharada de perejil seco. También pimienta negra recién molida. Dos huevos. Aceite de oliva. Y por supuesto la inexcusable sal. Ahí está. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogeis papel y boli, tocáis el pause y copiáis directamente de la pantalla. Son muchos, pero facilitos. Primer paso de la receta, vamos a cocer las patatas en agua caliente. Ahí va. Una cucharadita de sal, adentro las patatas y las cocemos. Tardará más o menos 15-20 minutitos en función del tamaño que tengan las patatas. Cocemos tapadas y esperamos. Las patatas, yo las he metido a cocer con piel. ¿Por qué? Porque quiero que les quede el mínimo de humedad en el interior. Y así se protegen más y quedan menos húmedas. Podéis hacerlas también peladas, no hay problema. Aunque si laváis la patata con piel bien y la cocéis, queda fantástico. Por supuesto, al vapor o al microondas también os sirven las patatas. Simplemente que estén cocidas y nos permitan hacer un puré que quede seco. Vamos a picar las verduras, el puerro. Lo he partido a la mitad y lo he pasado por el agua para que esté bien limpio y no nos queden restos de arena de tierra que nos estropearían las albóndigas. Y ahora simplemente lo vamos a picar finito. No queremos grandes pegotes que se encuentren en la albóndiga. Así que, a hacerme caso. Y finito. ¿Cómo de finito? Pues así. Muy finito. Vamos allá. Ya tengo todo el puerro picado. Ahí está. Y ahora vamos con la cebolla. La vamos a partir. Ahí está el puerro. A la mitad. Y vamos a hacer láminas también muy finitas. Una juliana super fina. Ahí está. Tomaros vuestro tiempo. Cuidadito con los cuchillos. Y despacito. Y con buena letra. Buscamos que nos quede así. Casi transparente. Vamos allá. Podéis utilizar la carne picada que queráis. En mi caso es mezcla. 50% de ternera, 50% de cerdo. ¿Por qué? La ternera me gusta muchísimo el sabor. Y el cerdo le da jugosidad. Le da esa untuosidad que necesitan las albóndigas. Y queda fantástico. Si queréis hacerlo solo con ternera o solo con cerdo o con lo que queráis. Cualquier carne picada os sirve. Queda fantástico de todas maneras. Yo me he orientado por esto. Pues bueno, vamos a ir mezclando alguna cosita. Así que bol amplio. Adentro la carne. Vamos a trabajar con las manos. Las manos, como siempre, bien limpias. Agregamos el perejil. Si le queréis añadir un poco más, no pasa nada. Agregamos la harina. Harina de trigo común. Y agregamos el pimentón. También os sirve páprica. Vamos a darle un toque de pimienta negra recién molida. Súper aroma y también un fantástico sabor. Y ahora, la pizca de sal. No queremos una carne sosa. Queremos que tenga un montón de sabor. Vamos a agregar también todas estas verduras. Esa media cebolla y ese puerro. No os recomiendo echarle ajo porque el puerro ya le da ese sabor fuerte que necesita. Ahora removemos. Mezclamos bien con las manos. Hay que amalgamarlo todo muy bien. Aplastándolo, removiendo, que se reparta bien. Para así formar una carne fantástica. Amasarlo dos o tres minutitos. En cuanto a las especias. Usad las que queráis. A mí no me gusta muy especiado. Así que voy a utilizar solo este perejil y un poquito de pimentón que le da un toque flipante. Si os gusta muy especiado, probad cúrcuma, probad unos chiles, una paprika picante que da súper bien. Tomillo, orégano, lo que queráis. Lo que más os guste. Añadirlo y quedará fantástico. Pues ya tenemos nuestra carne bien mezclada y ahora vamos a añadirle untuosidad, jugosidad. Adentro un chorrito de aceite, aceite de oliva, del bueno a poder ser. Y adentro también dos huevos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a machacarlos. Vamos a mezclarlos. ¡A lo bestia! Hasta que se quede bien integrado en esta mezcla de carne. Así está. Os llevará poquísimo tiempo. En un minutejo lo tendréis. ¡Hala! Así tiene que quedar la carne. Y nos vamos al siguiente paso. Nos vamos a una fuente apta para horno. Y ahí vamos a colocar unas piezas de carne. Yo creo que voy a hacer seis albondigones gigantescos. Podéis hacerlos más pequeños si queréis. Le damos formita, así como si fuera una patata. Y colocamos en la fuente. Cada uno como quiera. Vosotros a vuestro rollo. Lo importante es que quede la fuente que vais a utilizar llena. O sea que ocupéis toda la base de la fuente. Más o menos. Con espacio entre ellas. Pero más o menos toda la fuente. Así que vamos colocando. Ahí va. Ya te digo que podía haber hecho a lo mejor ocho más pequeñas. Pero ya sabéis que yo aquí iba todo a lo bestia. ¡Ris! ¡Ras! Bueno, tengo mis seis albondigones. Y ahora les vamos a hacer un agujero en el medio. Así. Ir desplazando la carne hacia los lados. Así. En todos. Y cada uno de vuestros macro albondigones. Como veis se extiende un poquito. Así que todavía ocupamos más base de esa fuente de la que hablábamos. Ahí está. Y ahí está. Os la voy a enseñar desde arriba. Esta fuente. Para que veáis los agujeros. Queda casi como un nido. Y aquí los tengo. Pues venga. Nos vamos directamente al horno. 200 grados centígrados. 200 grados centígrados. Calor arriba y abajo. Y 30 minutos de horneado para la carne. Mientras hemos estado mezclando la carne. Es probable que ya tengamos las patatas listas. Las pinchamos. Y si se sueltan. Están listas. Las queremos blanditas. Así que. Sacamos del agua. Escurrimos. Esperamos un poquito. Para no quedarnos sin dedos cuando las pelemos. Y le retiramos la piel. Poquito a poco. Súper fácil. Queremos que estén un poco templadas. Porque luego vamos a añadirle queso y más movidas. Y es mejor que tengan algo de calor. Pues ala. Ya tengo las patatas peladas. Y ahora lo que vamos a hacer es machacarlas. Puedes utilizar un machacador. Y si sois unos tristes como yo. Un tenedor. Porque no tengo machacador. Así que. Aplastamos bien, bien, bien. Nos puede llevar 5 minutitos fácilmente. Porque quiero que quede bien, bien, bien aplastado. Así que le damos una pasada. Y otra, y otra, y otra. Hasta que nos quede casi cremoso. Así nos quedará la albóndiga súper buena. Pues bueno. Ya he estado 5 minutillos dándole caña. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle. Un puñadito. De queso rallado. Me encanta el cheddar. Más o menos 50 gramos. Voy a añadir también una pizquita de perejil seco. Ahí. Para que le dé aroma y sabor. Los 30 mililitros de leche. Y mezclar todo bien, bien, bien. ¿Por qué le he hecho leche? No tengo ni idea. Solo sé que queda súper bien. Le da un toque fantástico. Le da un toque a la carne. Como un sabor cremoso. Está buenísimo. Tenéis que probarlo. Bueno, sirven otro tipo de leches. De soja, de arroz, de almendra. Me imagino que sí. Yo no las he probado. Pero en teoría servirían exactamente igual que esta. Pues ya tengo todo bien machacadito. Ya veis que cremoso me ha quedado. Últimos toques. Y ahora lo que vamos a hacer es meterle mano. Sí, señor. Vamos a amasarlo como si fuera una masa para pizza. O para pan. Espachurramos así un poco. Así nos quedará más denso. Y va a aguantar mejor luego el horneado. Y ahora lo que vamos a hacer es darle forma de bolas. Buscamos unos trozos así alargados, como cilíndricos, que encajen con los huecos que hemos dejado en la carne. Así que, uno para cada huequecito. Más fácil imposible. Siguiente paso. Vamos a mezclar nuestra salsa de tomate. Os recuerdo que eran 60 mililitros. Con un vaso de agua. Un vaso de agua caliente. Para que no os corte el asado de la carne. Tenerlo aquí reservadito. Y enseguida lo agregamos. La carne ya está. Ha pasado media hora. Tiene este pintón. Sacamos. Vamos a rellenar cada hueco de nuestras albóndigas con una de las bolas de patata que hemos creado anteriormente. Ahí está. Que sean trozos de patata grandes. Bolas grandes. Que se vea. Ahí está. Vamos colocando uno encima de cada una de nuestras albóndigas. Creando estas fantásticas y deliciosas albóndigas de carne y patata. Ya veis que receta más fácil y el pintón que está cogiendo. Pues turno para el queso rallado. Puede ser mezcla, puede ser mozzarella, puede ser cheddar. Un queso que funda bien. Y por supuesto que se amolde a vuestros gustos. Colocamos un buen montón encima de cada una de las albóndigas. Una por una y listo. Una vez añadido el queso será el momento de incorporar nuestra mezcla de salsa de tomate y agua para hidratar la base de nuestras albóndigas. Introduciremos de nuevo al horno 30 minutos a 220 grados centígrados. Y esta es la pinta que tiene que tener. Súper rápido y súper pintón. Pues venga a la mesa a disfrutar. Súper albóndigas de carne y patata originales y deliciosas. ¿Quién da más? RIS. Voy a sacar una para que veáis el pintón y el tamaño que tiene esta maravilla. Increíble. Tenéis que preparar esta receta. Pues ala, toma. Aquí tengo una de las súper albóndigas que acabamos de hacer. Fijaros qué pinta. Voy a romperla, pero es que da hasta pena. Para que se vea. Ahí está. Abrimos. Fijaros qué interior. Tiene una pinta increíble. Voy a probar un poquito del puré. Ahí está. Va con carne. Qué bueno está. Qué mezcla más explosiva. Qué montón de sabores. Se nota la carne. Se nota la patata. Se nota el especiado. Fijaros la carne. Cómo ha quedado bien cocinada, bien hecha. Cómo se notan las capas de interior. El queso bien integrado. La verdad es que esta receta es un 10. Una receta buenísima. Ahí lo tenéis. Primer plano. Y no hay más, chicos. Y si os ha gustado esta receta, tanto como a mí, acordaros de suscribiros al canal. Activar la campanita para que os avise de mis notificaciones. Regalarme un super like. Y por qué no, seguirme en Instagram. Bit y cocina. Y más movidas que hay por ahí. Alucinante. Tenéis que prepararla. Salen buenísimas. Y más movidas. Y más movidas.